... ...presentas en el recinto, 129 ausentes de él. Está hablando el diputado Raúl Baglini de la Unión Cívica Radical. Falta un orador, Bordín del justicialismo es mendocino, pero al parecer el titular del bloque oficialista, Jorge Maskin, también ha de pedir el uso de la palabra en este trascendental debate sobre la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales. La información que trasciende es que los radicales no modifican su postura. Cuando llegue el momento de votar, no darán quórum. Tendrá que hacerlo solo el oficialismo y sus aliados. Adelante ustedes. ¿Santo eso quiere decir que no va a haber quórum en el momento de votar? No, los radicales no van a dar quórum. El oficialismo para hacerlo tendrá que contar con sus propias fuerzas, con sus propios legisladores y aquellos que adhieren a su postura. Es decir, partidos provinciales, la Unión del Centro Democrático, por ejemplo. Perfecto. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Hacemos entonces ahora... Ese es el tema crucial. Estamos pendientes con el móvil, ¿no? Luis Sadi ratificó todas las denuncias que hizo respecto de supuestos sobornos en el caso YPF, aunque dijo ante la comisión respectiva que no tenía... Gracias. 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 Gracias.